El primero de agosto del 2023 vamos a empezar un experimento para intentar contestar por fin la pregunta ¿Cuándo es el mejor momento para comprar pasajes de tren? Vamos a estar explorando tres rutas super populares Berlín-Amburgo de la Deutsche Bahn, Madrid-Barcelona de Renfe y Londres-Paris de Eurostar Me armé esta tabla porque vamos a estar buscando tres trenes por recorrido Uno matutino, uno diurno o que puede ser mediodía o quizás un poquito más tarde Y el último más tendiendo a nocturno para obtener variedad de alternativas Entonces voy a abrir una ventana incógnito y vamos a empezar con la Deutsche Bahn Acá estoy en la página de Deutsche Bahn, vamos a poner que solamente permito las cookies necesarias Para que no nos vayan marcando y detectando que estamos buscando constantemente pasajes para el 1 de septiembre Cosa que no haya ninguna clase de alteración en el precio Entonces vamos a decir que salimos de Berlín-Hautmannhof y vamos a ir para Hamburg-Hautmannhof Nuestra fecha de viaje es el 1 de septiembre y vamos a decir a las 7 de la mañana Voy a buscar a una única persona, un adulto, 27 a 64 años Igual tengan en cuenta que en general los precios suelen ser multiplicados O sea, lo que cueste dos adultos es dos por un adulto No es que te dan descuento por ir en grupos más grandes Tenemos un ITCE por 19.90 El tema que tengo con tomar este ITCE es que no es un tren de alta velocidad Y me parecería medio injusto comparar un ITCE contra un AVE o contra Eurostar Así que voy a tomar el ITCE, el 16.06 sale a las 7.38 de la mañana y nos cuesta 27.90 euros Paso entonces acá al ITCE 16.06 a las 7.38 y dije que nos cuesta 27.90 Perfecto, ahora necesitamos un tren que vaya tirando a mediodía, quizás un poco más tarde Entonces desde acá mismo, desde esta misma pantalla podemos poner SPETA o más tarde SPETA porque 9 de la mañana sigue siendo como demasiado Me agrada igual que sean puros ITCE SPETA, ah un FLIX Hablando de FLIX eso me hace pensar Hay alternativas, ah genial ya no me deja buscar SPETA Entonces vamos a tener que cambiarle esto Bueno lo que iba a decir, hay otras alternativas low cost Ok, como por ejemplo FLIXTRAIN o AVLO o WIGO en el caso de el Madrid-Barcelona Pero quiero buscar las empresas como las más populares Ok, entonces tenemos un ITCE 16.00 a las 13.38 sale 59.90 Pero un ratito más tarde a las 14.03 está el 17.06 que se sale 39.90 Vamos a tomar este, entonces este es el ITCE 17.06 Vuelvo a mi tabla, el ITCE 17.06 Habíamos dicho que es 14, oh no, ah no, al atrás F, espera, ITCE 16.06, lo puse bien, sí, 16.06 a las 07.38 de la mañana Y el ITCE 17.06 que salía a las 14.03 14.03 con un costo de 39.90 39.90, bien, ahora tenemos que buscar un tren poco más tarde Ya sabemos que buscar SPETA constantemente no va a funcionar Así que vamos a cambiar esto a un tren a las 19.00 Me parece que está bien Vuelven a ser mucho más baratos Vamos a tomar este ITCE a las 20.05, el 1002 o 10.02 17.90, ok, 20.05, 17.90 ITCE 1002, la 20.05 cuesta 17.90 Entonces tenemos ya todos los valores de Deutsche Bahn para el primer día Buscando hacia el primero de septiembre Vamos a ver ahora Renfe, Madrid, Barcelona Ok, estamos en la página de Renfe Permitir solo las cookies técnicas Vamos a estar saliendo de Madrid, Puerta de Atocha Hasta Barcelona Sands De nuevo un pasajero Vamos a decirle que solamente de ida Y la fecha elegida para nuestro viaje es el primero de septiembre No me da la chance de buscar horarios Ok, quizás nos tire absolutamente todos los horarios ahora Buscando, un momento por favor Claro, por supuesto, tómate tu tiempo Renfe Ok, ahí tenemos Ok, guarda con el primero es un ABLO No quiero ABLO, quiero AB Entonces vamos a tomar Voy a agarrar el de las 6.5 Ok, 6.5 desde 39.80 Voy a tomar ese precio No me voy a meter en los detalles De qué es lo que ofrece realmente ese precio Aunque me interesa un poquito más el de 7.5 Porque está más cercano del ITCE Voy a tomar el de 7.5 solamente como para tener Comparación también de precios dentro de compañías distintas Entonces el AB de 7.5 no me da el código Por lo cual no puedo registrarlo Voy a poner solamente el horario Vamos entonces a nuestra querida tabla Tenemos un AB a las 7.30 de la mañana Por un costo de bastante 56.85 50 y... Segundo, ahí está 56.85 Bien, entonces vamos a seguir buscando en la misma página Porque si no me dejo buscar horarios Es porque debe estar todo disponible Sí, efectivamente Entonces, ¿qué tenemos? AB Int Oh, este es el que va para Marsella Por eso es el AB Internacional Nuestro Deutsche Bahn Era a las 14.03 Bueno, lo más cercano que puedo ver es 14.30 Vamos a tomar este 90.95 14.30 por 90.95 Bastante caro el AB, debo decir A pesar de tener tanta competencia Y vamos a buscar uno más tarde Habíamos dicho para Deutsche Bahn A las 20 horas 20.05 Entonces vamos a buscar algo parecido 20.40 De nuevo 56.85 Aunque, ojo, hay uno más barato Vamos a agarrar el de 21.10 21.10 porque también es un nave Y además es directo Dos horas y media Es que no tiene estaciones intermedias Sí, solamente como para tener un precio distinto Sé que estoy rompiendo lo que dije de buscar horarios parecidos Pero si es 56.85 también como que prefiero tener algo con un precio un poco distinto Como para tener un buen seguimiento Entonces es 21.10 Volvemos a nuestra tabla Esto es 21.10 No 21.30 Y era 39.80 Perfecto Ahora el turno De Eurostar Eurostar Vamos a tener que buscarlo Ah, es un Eurostar.com O sea, no tiene ninguna Manage cookies No quiero nada de cookies Desde London St. Pancreas Hacia Gartonot ¿Cuándo? El primero de septiembre One way Solo one way Thank you Search Ok Tenemos Ah, mamá Ok Voy a tomar de las 8 de la mañana Por 171 euros ¿Por qué es tan caro esto? Bueno, entiendo Cruza el Eurotunnel, ¿no? Pero 8 de la mañana Por 171 euros Y de nuevo no me preguntó horarios Por lo cual debe estar mostrándome absolutamente todo a la vez Tenemos Vamos a buscar este O el Vamos a poner 14.01 Ahora son todos directos No hay No hay trenes con paradas intermedias Vamos a poner el de 14.01 Por 144 Vamos a la tabla 14.01 Por 144 euros Y el último precio ¿Alguno más nocturno? No Ok No hay nada Después de las 19 horas Voy a hacer lo mismo que dije con Renfe Voy a tomar el de 18.34 Solamente para tener variedad de precios Entonces 18.34 Por 125 euros 18.34 Por 125 Bien A partir de ahora voy a empezar a llenar Las tablas cada día Intentando seguir lo más posible Los horarios Tengo un poco de miedo De que alguno de los trenes que hayamos elegido Se agote Ok Sobre todo el Eurostar Y no sé Madrid me parece O sea Renfe también me parece Que te va a obligar A tener Reserva de asiento Por lo cual si el tren se llena Ya no venden más En cambio Renfe es un poco más flexible En ese sentido Porque puedes viajar en otros sitios Que no son necesariamente Con asiento asignado Entonces Vamos a ver Al 1 de septiembre Cómo evolucionan los precios Ya pasó más de un mes Desde que empezó este experimento Completé la tabla Y ahora vamos a ver Cuándo es el mejor momento Para sacar pasajes de tren En el caso de la Deutsche Bahn Es lo antes posible Básicamente Los precios van evolucionando De forma bastante constante Hacia arriba Aunque hay algunos momentos En donde los precios bajan Nunca van a llegar al nivel De por ejemplo La semana anterior Ahora Si estás planificando Un viaje con la Deutsche Bahn De acá a dos semanas Por ejemplo Lo mejor que puedes hacer Es buscar precio los martes Tanto el tren de la mañana Como el de la tarde Como el de la noche Podemos ver por ejemplo Acá a una semana del viaje Como el precio Es el mejor De martes a jueves Teniendo en cuenta Que el martes También digamos Este 27,90 Que es el mejor precio De la semana Así que Mi recomendación sería Si no es Lo antes posible Que están bastante equilibrados Los precios Un martes Eso también Aplica para Renfe Curiosamente Acá los mejores precios Evolucionaron de forma muy extraña El tren nocturno Su mejor precio Fue un fin de semana Como casi un mes antes Ok O sea El mejor precio Es este 22,75 El problema que tuvo Renfe Es que este tren Fue el primero en desaparecer ¿En qué me refiero A desaparecer? En que se llenó Eso también Es lo que marca Este cuadrado naranja Porque está marcado Naranja Acá la Deutsche Bahn Porque a diferencia De Eurostar Y de Renfe Deutsche Bahn Te va avisando Que tan lleno Viene este tren En particular Ok Entonces A partir del domingo 20 de agosto Es que el tren De las 14.03 Empezó a tirar La advertencia De tren Bastante lleno Ok No está completo Completo sería rojo Tiraba la advertencia Naranja De Che mira Este tren Viene bastante lleno Te recomendamos Sacar tu pasaje Con reserva de asiento Porque si Una alternativa De la DB Es sacar el pasaje Sin un asiento asignado Que es más barato Igual son como 4 euros O 5 euros La reserva de asiento En general Recomiendo hacerlo Para garantizar el lugar En cuanto a El tren matutino Y de la tarde De Renfe Sus mejores precios Fueron la semana anterior A el viaje Que estaba buscando El 1 de septiembre Bueno La semana anterior Es donde vi Los mejores precios Tanto para el tren matutino Como para el de la tarde Aunque el de la tarde Tenía este extraño patrón De un día 45 euros Al siguiente día 102 Al siguiente 45 Al siguiente 102 Al siguiente 45 Al siguiente 102 45 45 Y se llenó Y ya no podía Tomar ese tren Pero en general Los precios de Renfe A diferencia de Deutsche Bank Son bastante más estables Con esta salvedad La semana anterior De martes a jueves De nuevo Tenemos los mejores precios O por lo menos Ese es el escenario Que vi yo Si es el escenario Que te vas a encontrar Vos o no Dependerá Más de la época Del año Pensá que eso Lo estoy buscando Para agosto Es plena temporada alta En toda Europa Si estás buscando Un ticket para octubre Quizás sea más barato Si estás buscando Un tren diferente Quizás sea más barato Porque obviamente Todos los trenes Van cambiando de precio A medida que va pasando El tiempo Estos son los puntuales Que yo elegí Para esta prueba Después El tren nocturno Bueno yo lo había mencionado 22.75 Y es el primero en desaparecer Pasemos a Eurostar Donde el tren matutino A 171 euros Lo antes posible Es la mejor opción El tren de la tarde Dos semanas antes Incluyendo fin de semana Me dio el mejor precio Y esta anomalía Del tren casi nocturno Les diría De las 18.34 Que de la nada Bajó su precio A la mitad De 144 A 72 euros Pero fue un único día Y después volvió 85 98 111 98 O sea Después volvió A subir de a poquito Hasta llegar A los 250 euros Esto que está marcado acá En la última fila El 87.90 Y el 250 Son porque busqué Estos mismos trenes El primero de septiembre ¿Ok? El mismo primero de septiembre Dije Ok Me voy a imaginar Que tengo un ticket De última hora ¿Ok? Hoy mismo tengo que viajar ¿Qué es lo que consigo Con estos trenes? 87.90 No disponible En el caso de Renfe Ya venía desde Hace varios días No disponible Y en el caso de Eurostar 250 euros Pero se conseguía el lugar ¿Ok? Eso es lo que quiero rescatar Así que sí Esta es la tabla completa Por lo menos Para el mes de agosto De nuevo temporada alta Si querés ver Cómo es viajar En estos trenes Te dejo acá Una bella lista de reproducción Para que puedas ver Trenes de alta velocidad En Europa Y quien sabe De todo el mundo No sé cómo evoluciona Esta lista de reproducción O sea Esto lo estoy grabando En 2023 Quien sabe Si quizás es 2025 Y estoy en un Shinkansen En Japón No lo sé Lo sabrás vos Yo no No lo sé No lo sé No lo sé